Hola, soy Tere. Me encanta vivir en este México nuestro. Es un país hermoso, donde nadie tira basura en las calles y donde la educación es lo mejor que puede haber. Veo a nuestros jóvenes con tantos anhelos y tantos deseos de progresar. Qué bueno que vivo en México. Es el mejor país del mundo.